Nos metemos con el partido pendiente de la fecha 2 entre Estrella Federal y Banco Nación. Un Estrella Federal que estaba último en la zona 2 de la división elite metropolitana con dos unidades. Banco Nación tenía cuatro. Veíamos el sorteo entre Valesi y Barrio Nuevo, los dos arqueros. Y pasamos a las acciones. Primero el remate de Cristian Gómez que tapaba a Valesi. Y luego llegaba la apertura del marcador Cristian Banegas. El número 2 recibía la asistencia de Ariel Valesi desde el arco y ponía en ventaja a Estrella Federal. En esta se lo perdía Lautaro Fernández. Se agarraba la cabeza al número 5. Y Hernán Osuna se empezaba a hacer eje e igualaba el partido. Luego del pase de Pablo Diz, el número 10 la punteaba ante la salida de Ariel Valesi. Y Banco Nación empataba las acciones y quería poder dar la vuelta. Pero Estrella llegaba con esa bomba que desactivaba Federico Barrio Nuevo. Ahora Simeán, el pase para Casadidio. Y el palo le decía que no al número 16. Otro remate más de Lautaro Fernández. Contenía Ariel Valesi, Matías Simeán, el tiro y Barrio Nuevo sacando la pelota al córner. Ya pasamos al segundo tiempo. Linda jugada con pase de Banegas. La definición era de Matías Simeán, pero bien por Barrio Nuevo. Intentaba ahora Banco Nación. Hernán Osuna la pisaba, intentaba el caño. Y se lo perdía increíblemente abajo del arco Lautaro Fernández. Se agarraba la cabeza, no podía anotar. Quien sí pudo fue Cristian Carlesi, el pelado. Daba vuelta el partido. 2 a 1 arriba Banco Nación. Y con el triunfo llegaba a 6 puntos. Se ponía a 2 del líder estudiantil porteño. Sin embargo, Nahuel Coloma empataba el encuentro con el disparo desde sexta falta. El número 17 se desahogaba, lo gritaba con todo y quedaba más todavía. Porque mirá, Marcos Simeán metía ese latigazo. Y este sí, hacía delirar a sus compañeros y a los hinchas de Estrella Federal. Segunda victoria en el torneo. Ganó Estrella Federal, fue 3 a 2 ante Banco Nación. Contento por el apoyo de todo el equipo que nos da constantemente. Y el gol se encontró por el esfuerzo de todos. Hacer lo que nos pide el técnico constantemente. No irnos del partido hasta el final. Y nos pudimos a ver. Sí, sabíamos que teníamos que ganar sí o sí. Veníamos perdiendo los últimos 3 partidos. Y esto es un golpe anímico para acá, no para nada. Cuando hiciste el gol, señalaste la tribuna. ¿A quién se lo dedicaste? A todos, porque son mis amigos. Y son hinchas de Estrella. Queremos mucho al club y a esto de nosotros. ¡Gracias!